No vas a cantar No vas a bailar No vas a bailar No vas a bailar ¡Toma el mono! Vamos a bailar, vamos a gozar Estos ritmos calientes Que se los traigo a toda mi gente Con mucha fuerza, con gran atracción Moviendo la cintura con mucha emoción No importa lo que tome si ese pesa Voy a tirón abajo al diente Lo único que quiero es estar en el ambiente Me voy pa' Manecón, me voy pa' la disco Aquí yo en cualquier parte siempre he sido un hombre listo Llego en la banda bojana, bojana Me sigo en la pieza hasta las 7 de la mañana No pienso que para el mismo encuentro No, no pienso en el día, en el lugar, en el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando a todo el mundo conmigo ¡Eso! Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 Ahora quiero que todo el mundo se la goce calcando ¡Uh! ¡Cancando! ¡Uh! La mano arriba ¡Eso! Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 Lo vas a cantar Lo voy a cantar Lo vas a bailar Lo voy a bailar Lo vas a cantar Lo voy a cantar Lo vas a bailar Lo voy a bailar Lo vas a cantar Lo voy a cantar Lo vas a bailar Lo voy a bailar Me gusta la chica que tenga de estilo Me gusta cantarles con ella mi estilo Que muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las quiero, son mujeres tiernas Y... Lo vas a cantar 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 Lo voy a cantar No importa lo que tomes, es cerveza o el tirruno Aguantete, lo único que quiero es estar en ambiente Me voy para Malecón, me voy para la disco Pa' que yo cualquier parte es inversión, no más listo No pienso ni el día, ni el lugar ni el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 Ahora quiero que todo el mundo se la goce cantando Uh, brincando Uh, con la mano arriba Eso Vamos a todo el mundo Uh, 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 histeria, histeria Baila, baila, sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, baila, baila